Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Estilista y Empresario, un programa de Mundo Bitcore y BigWiSoftware creado para compartir herramientas, tips, ideas para el fortalecimiento empresarial de sus salones y también para compartir motivación en estos tiempos que estamos viviendo que demandan sacar lo mejor de nosotros. Como ustedes ya saben, hemos venido compartiendo con diferentes invitados. Hoy tenemos una invitada espectacular, la señora Ángela Mesa, especialista en salud capilar. Y bueno, como siempre, antes de darle la bienvenida al invitado, vamos a cederle la palabra al señor Andrés Canales, quien representa a BigWiSoftware, nuestro aliado en el programa, para que les cuente un poco qué es BigWi y por qué es la mejor opción tecnológica en el mercado. Muchas gracias, Juan. Buenos días, buenos días, Ángela. Un honor estar acá con ustedes. Bueno, seguramente como ustedes ya muchos lo saben, ya muchos se han inscrito, de hecho, pero para los nuevos, BigWiSoftware es una herramienta que te permite a ti gestionar todo tu negocio. Ahorita estamos invertidos en que ustedes puedan seguir con su tipo de negocio, puedan hacer ventas online, puedan hacer cursos online, clases online, en YouTube Live, aparte de todas las herramientas que siempre hay. De hecho, he tenido una experiencia muy bonita que me llamaron, me escribieron del departamento comercial estos días a felicitarme por mi gestión, porque muchas de las personas que han conseguido el software me han mencionado. Entonces, les agradezco mucho. En serio, yo lo hago con muchísimo cariño. A consecuencia de hacer la cara bonita de BigWi. Para los que no se han inscrito, los invito a hacerlos. Ahí en el chat yo dejo toda la información que requieran. Si tienen alguna pregunta, me preguntan a mí directamente. Nos escriben por Telegram. El tema del challenge también va súper bien. Ya yo creo que este fin de semana escogemos a los ganadores para que tengan una sesión privada con Julián y conmigo, para que pulamos ya detallitos de la estrategia y de la marca y de todo esto. Y nada, pues darle la bienvenida a Ángela. Muchas gracias, Ángela, por estar acá otra vez con nosotros. Apreciamos un montón. Nos encantan tus programas. Yo ya he hecho mis apunticos para no quedarme calvo, que ahí voy. Entonces, nada, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. No te escucho. Súbele una gotica. Sí. Ahí, ¿cómo vamos? No. No. Si quieres, desde la opción del micrófono va a haber una cosa de volumen. Es que tengo un cuarto USB que está como molestando. ¿Ahí está mejor? ¿El audio? ¿O sigue con problema? Ya mejoraba. Espérame, yo miro por acá. ¿Ahí está mejor? Mucho mejor. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el maravilloso día de hoy? No se oye. Dicen que no se oye. Estaba en el otro estudio que estaba acomodando todo. Bueno, ¿cómo está el sonido? Muy bien. Mariel Pérez, sí, está bien el sonido. Yo escucho claro. Bueno, aquí más importante a que escuchen a Juan, que me escuchen bien, es que escuchen a Ángela bien. Vamos a pedirle a Ángela que hable un poco. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo amanecen el día de hoy? ¿La escuchan bien? ¿Escuchan bien a Ángela? Está bajito el de Ángela. Excelente. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacerle la palabra a Ángela para que podamos empezar. Que tengan un excelente programa, que disfrutemos muchísimo el conocimiento de Ángela. Y en un momento nos vemos. Bueno, chicos, me alegra estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Buenos días, Andrés. Como ya lo había dicho Juan, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ángela María Doniza González. Soy tricóloga de profesión y especialista en salud capilar. Y bueno, el día de hoy la idea es que hablemos sobre la importancia de poner el cabello en manos de un profesional de la peluquería. ¿Por qué una persona debe ir a la peluquería a poner su cabello? A no tratar de solucionar de pronto en casa, sino pensar siempre que la primera opción debe ser poner su cabello en manos de un profesional de la peluquería. Les doy infinitas gracias a todos los que me han puesto mensajes tan bonitos por el chat. Yo también los quiero a todos. Me encanta estar aquí. La verdad, hablar sobre el cabello me apasiona y tener la oportunidad de hacerlo. Creo que esta es de las mejores experiencias que me ha dejado la cuarentena. Y es poder compartir más tiempo en vivo. Normalmente me la paso, si no es en consulta, me la paso haciendo actividades de educación, pero viajando todo el tiempo. Y no tengo normalmente este espacio de poder compartir en vivo como tú a tú con ustedes. Y la verdad, me encanta. Entonces, bueno, sin más ni más, empecemos a hablar de... Yo creo que si pensara en cuáles razones hay por las que una persona debiera, sobre todas las cosas, poner su cabello en manos del peluquero, pues no acabaría. Yo creo que me podría quedar aquí hablando absolutamente todo el día de cada una de las razones por las cuales una persona debe poner su maravilloso cabello en manos de un profesional de la peluquería. Creo que muchas veces lo he compartido con ustedes. En clase todo el tiempo lo digo. Dime cómo llevas tu pelo y te diré quién eres. Para mí el cabello es una extensión de nosotros mismos. El cabello expresa parte de nuestra personalidad. Hay lugares, incluso el cabello dentro de la historia tiene muchas connotaciones a nivel social, religioso, cultural. Y la verdad es que los peluqueros han tenido un rol protagónico. Así en el tiempo no se llamarán peluqueros, siempre han tenido un rol protagonista en la vida de las personas. Porque el cabello de muchas maneras define parte de lo que es una persona. El cabello marca la personalidad. El cabello es el aspecto físico que más llama la atención de una persona. El largo, el color, la forma, el modo en que se lleva, el estado en el que se encuentra, si es brillante, si es suave, lo que huele. Porque el pelo de una mujer, por ejemplo, habla por sí solo, expresa su personalidad. Por ello para las mujeres es fundamental tener un cabello bonito, bien cuidado, sano. Porque el cabello siempre será un atributo importante. Importante para las mujeres sobre todo. Tanto para sí misma como para los demás. Porque al final a través del cabello nosotros estamos reflejando lo que somos. La importancia de un cabello sano, bien organizado, que se manipule con facilidad, impacta no solamente en lo que nosotros comunicamos, sino también en el cómo nos sentimos, porque ayuda a elevar nuestra seguridad y nuestra autoconfianza. Entonces, cuando yo veo el cabello desde esa connotación tan importante, yo no sé si ustedes, queridos amigos, colegas, la comparten. Ustedes comparten que eso significa el cabello para una persona, que de verdad el cabello marca todo lo que yo estoy diciendo. O sea, que de verdad el cabello es el cómo nos sentimos, ¿cierto? El cómo expreso lo que a mí me gusta, cómo me rebeldizo a través del cabello, perdón, cómo yo hago rebeldía a través del estilo que yo llevo. Y cómo para una mujer llega a ser tan importante el cabello como se ve, a lo que huele, ¿cierto? No sé si a muchas de ustedes las que están aquí, chicas en el grupo, les ha pasado que los hombres duelen el cabello. Que hay hombres que cogen el cabello y la duelen, porque es importante el cómo huele la mujer, porque marca la feminidad. Y porque al final el cabello casi que se convierte en un accesorio que incita a la sexualidad y que tiene un rol protagónico en el proceso de atracción física. El cabello tiene un rol tan importante en la vida de las personas que culturalmente hay historias que no acabaríamos de contar aquí de lo que significa el cabello para la mujer. Dos puntuales, porque a mí me encantan las historias sobre el pelo y los que han estado en capacitación conmigo pueden hablar de ello. Cuento muchas historias sobre el cabello y sobre la importancia que tiene el cabello, pero hay dos que son dentro de la historia que me han parecido bien importantes. Por ejemplo, en muchas culturas indígenas el cabello expresaba parte de la historia de la persona, pero no solamente de su historia, sino que contaba cómo se podían acumular los sentimientos y los pensamientos de una persona en el cabello. Y ellos tenían un ritual muy bonito y era que el cabello que se caía o que quedaba acumulado en los peines, porque ellos no cortaban el cabello, entonces el cabello que caía del piso o el cabello que quedaba acumulado en los peines cuando ellos peinaban o cuando el cabello se manipulaba, ellos lo recogían, lo contenían en una bolsa. Y al llegar la luna llena, las mujeres se reunían en una ceremonia que era oficial, ofrecían el registro de sus sentimientos, de sus ideas y de sus pensamientos acumulados con el cabello caído. Y creaban como unas grandes bolas de cabello, lo quemaban y se lo ofrecían a los espíritus de fuego para que las liberara de aquellas emociones y aquellos pensamientos que ellas ya no querían llevar consigo. Y recuerden que nosotros, como latinos, somos una raza que está mezclada, nosotros somos mestizos, o sea, que parte de nuestra naturaleza todavía trae esas historias, ese ADN indígena. Entonces, ahora, pues, obviamente las mujeres no hacemos la bola de pelo y hacemos una fogata y vamos y la ofrecemos al dios fuego, pero entonces, ¿ahora quién le llevamos nosotros el cabello? Ya no lo llevamos al dios fuego, ahora lo llevamos al dios peluquero, ¿cierto? Al salón a confiar parte de lo que ha sido nuestra historia, nuestra emoción, nuestros pensamientos. Y bien lo decía Coco Chanel, y creo que lo he repetido muchas veces, cuando una mujer se corta el pelo, ténganse, ténganse, porque no es que ella esté dispuesta a cortarse el pelo, porque sí, las mujeres que se cortan el cabello, se cortan el cabello porque están dispuestas a cambiar radicalmente su vida. Porque lo que cae al piso no es pelo, lo que cae al piso son tristezas, desengaños, amarguras, traiciones. Entonces, cuando ustedes reciben a un cliente en la peluquería, el cliente está dispuesto a ponerles uno de sus dones más preciados. Y otra historia que me parece muy curiosa dentro de las historias que vemos sobre el cabello, es que no sé si ustedes saben quién fue Gengis Khan, ¿cierto? Gengis Khan fue alguien hace mucho tiempo que tuvo la capacidad de colonizar o conquistar China, y cuando llega a la China, él se da cuenta que los chinos eran un pueblo muy inteligente. Él estaba acostumbrado a conquistar muchos pueblos y a hacer lo que quería. ¡Ay, porfa! Necesito que me confirmen si me están escuchando bien. Hay personas que me dicen que el sonido está mal. Porfa, manitos, manitos. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Súper? Ah, bueno. Entonces, creo que los que de pronto no me están escuchando bien, esperen a que estabilice un poquito el audio. Voy a subir todo el volumen. Es más, ya lo tengo arriba todo. Está muy bajito. Voy a tratar de hablar más duro y pegarme más al micrófono. Bueno, esperemos un poquito que se estabilice la señal, porque creo que tengo ya todo el audio full. Ahora, seguramente sí, revisemos señal, pero quiero que me confirmen igual. Ahora, si siguen escuchando Pasito, entonces me cuentan. Listo. Ok. Estábamos hablando de la historia de Gengis Khan, que fue criminalmente violento, pero dentro de la historia de este personaje que conquista China, hay una historia muy bonita porque él sabía que los chinos eran un pueblo muy inteligente y que no se iban a dejar subyugar como lo hacían otros pueblos. Entonces, ¿el qué hizo? Resulta que las mujeres en ese tiempo en China tenían la capacidad de dominar ciertas áreas que para él eran importantes. Y él lo que hizo fue que mandó a que todas las mujeres se cortaran el pelo y las mandó a utilizar flequillo. Porque resulta que en la cultura china, ellos creen que el fleco que se pone en la frente tapa la entrada de la luz a una glándula que hay en el cerebro que se llama la glándula pineal. Entonces, que eso hace que las mujeres sean más subyugadas. Entonces, él las obligó a que se cortaran el pelo muy cortico porque ellos pensaban que entre más largo era el cabello de la mujer, mayor capacidad tenía de absorber la energía de las demás personas y eso las hacía más fuertes. Y que al usar flequillo, porque él decía que lo ideal era que, los chinos pensaban que lo ideal era mantener la frente descubierta para hacer más potente el cerebro. Entonces, el cabello ha tenido muchos protagonismos a nivel de la historia, muchos. Y el corte del cabello, efectivamente, a través de la historia, llevar el cabello corto ha tenido connotaciones como de derrocar a la persona a nivel espiritual y física. Hay lugares donde se ha presentado la tiranía de muchas maneras a través de la conquista. En cualquiera de sus formas, siempre se ha obligado a las personas que son subyugadas a cortar el cabello, a cortar el cabello muy corto, a usarlo rapado. Junto, pues, obviamente a otros factores para quebrar el espíritu físico y emocional y mental de las personas. Pasó con los nazis, pasó con las personas de raza afro en su momento. O sea que, si pudiéramos hablar de la importancia que tiene el cabello, pues la importancia del cabello radica en muchas cosas. Sobre todo la connotación a nivel psicoemocional para las mujeres y para los hombres también. Como les decía, ahora el cabello es una extensión de nosotros mismos. A través del cabello y de la forma en que nosotros los llevamos, pues se expresa seguramente la madurez de algunas personas, el estatus. Los peluqueros ven a las mujeres diariamente, o sea, todo el tiempo ven mujeres y ven hombres, las escuchan. Y lo que es más importante, un peluquero con seguridad puede arriesgar y proponer un cambio a un cliente porque tiene la experiencia que le da el día a día para no equivocarse, para poder guiar de la forma adecuada. Entonces, como sé que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que somos todos, somos peluqueros, sé que no hubo la tarea de traer muchos clientes, entonces voy a hablar con toda la confianza. ¿Cierto que puedo hablar con toda la confianza porque estamos en grupo de peluqueros? ¿Puedo hablar con toda la confianza? ¿Sí? Sí, exacto. Ok, entonces, ahí sí me voy con toda la confianza, voy a compartir una presentación. Porque, chicos, hay muchas situaciones dentro de la peluquería y claro, ahora están pasando, digamos que la cuarentena nos tiene en una situación o en un episodio de nuestra vida que es algo circunstancial. O sea, es algo que es de esta situación que va a pasar, que seguramente va a sentar un precedente, que va a generar un antes y un después de la dinámica que nosotros veníamos manejando, respecto al manejo de nuestros clientes. De pronto ahora tenemos mucho miedo porque los clientes están queriendo hacerse ellos mismos los procesos en casa, el color, haciéndose corte. Muchos de los clientes están incluso rapándose ellos mismos, ¿cierto? Ahora se puso de moda, los famosos también se están rapando. Pero tengamos en cuenta muchos aspectos, chicos. La verdad es que, por ejemplo, detrás del corte de hombre, el motivo es puramente técnico. El corte de hombre normalmente se hace cada mes porque es un cabello corto que exige un mantenimiento más frecuente y efectivamente para el hombre es fácil tomar la decisión de rapar porque el cabello va a volver a crecer rápido. Y pensando que está en cuarentena, pues dice, cuando ya salga de la cuarentena voy a donde mi peluquero va a cortarme el cabello. Con las mujeres es diferente. ¿Por qué? Porque la mujer, digamos que respecto al largo puede esperar un poco más, pero respecto a las canas, no. Y si somos sinceros ustedes y yo, la verdad es que el único proceso de hacer fácilmente en casa son las tinturas temporales y eso que yo no diría que son tan fáciles porque dejan el baño desastroso y el lugar donde uno se lo hace lo dejan desastroso. Pero trabajar el color no es fácil. Trabajar el color no es fácil porque podemos manchar el cabello. Porque si yo trato de hacerme la cana, pero ustedes lo saben, pero si yo toco el resto del cabello, el cabello que ya está oxidado va a absorberme las tonalidades frías y el cabello se puede manchar o se puede hacer más oscuro. Puedo terminar desgastando el cabello. Pero ustedes saben que las tinturas oxidantes, que son las que se utilizan para cubrir cana, influyen en muchos aspectos de la fibra capilar. Aumentan la porosidad, debilitan el cabello, cambian químicamente la queratina del pelo, requieren un proceso de cuidado posterior. En los hombres es más fácil porque si queda mal, pues que crezca ya, ¿cierto? Hay algunas mujeres que de pronto pueden tener esta actitud de, bueno, si algo sale mal en lo que me hago, pues el cabello crece ya. Pero, y muchos quieren experimentar, ¿no? Si estoy en cuarentena y estoy guardado, pues este es un buen momento para experimentar. Por ejemplo, las que dicen, ya no quiero ser esclava del tinte, no quisiera volver a pinturarme, pues a ver, que prueben ahora en cuarentena, a ver que es tan fácil quitarte la costumbre de pinturar el cabello o dejar de cubrirse las canas. Pero frente a todo esto, yo les quiero hacer una invitación con todo el respeto, mis queridos amigos profesionales de la peluquería y con todo el amor, porque yo valoro enormemente la profesión de ustedes. Entonces, quiero, es que se ponen un comentario en el chat que dice que ella es invitada, pero que puedo contar los secretos con toda confianza. Quiero decirles algo con todo el amor. Yo valoro enormemente la profesión de la peluquería, incluso, pues, trabajo hace muchos años en la peluquería, pero tengamos en cuenta algo. La verdad es que muchas veces la responsabilidad de nosotros mismos, la responsabilidad de darle ese nivel de importancia al cabello, hasta donde yo le digo a mi cliente que puede hacer con su cabello lo que quiere, o en qué momento, por ejemplo, a mí me ha pasado estando en peluquerías, escuchar a los peluqueros recomendarle al cliente que se apliquen aceite de oliva, para que licúen aguacate con sábila, que se lo pongan en la cabeza. O sea, no recomiendan los productos de la peluquería, sino que van y recomiendan lo que normalmente gente puede hacer en casa. Adicional, hay muchos, muchos, y yo lo digo que ahora de pronto muchos deben estar sufriendo esta situación, y es que yo creo que llevo muchos años explicándole a los estilistas por qué es importante vender producto de reparación y de cuidado en la peluquería. Si uno no tiene acostumbrado a su cliente a comprar producto de reventa, créanme que este no va a ser el momento en que el cliente va a ser conciente y va a decir, no, sí, es que hay que comprar champú de uso profesional. Otra cosa que pasa a veces es que los procesos de tintura que hacemos en la peluquería, si yo utilizo el tinte básico, ¿cierto? El mismo tinte que me trae el cliente, sin hacer ninguna mezcla, sin hacer ningún protocolo técnico, pues la verdad lo que va a pasar es que el cliente puede hacerse lo mismo en su casa. La verdad el cliente no va a sentir la diferencia entre hacerse lo con él o que se lo haga la hermana o la chica que trabaja con él en casa, porque no está pagando. Y obviamente ustedes y yo sabemos que la diferencia es abismal, porque el proceso de tintura es un proceso muy profesional, porque pone en riesgo la salud y el equilibrio del cabello. Porque es que no es como que combina un peróxido y combina una tintura, que es una mezcla química tan reactiva, y lo aplico en la cabeza y ya. No es así de fácil. La verdad es que el proceso de tintura es un proceso muy profesional y por algo ustedes han estudiado tanto tiempo. Otra cosa que puede pasar, chicos, es que no sé si llamarle a eso lastimosamente o qué palabra para no ser tan cruda, pero muchas de las marcas que ustedes potencializan y trabajan en el salón son las marcas que el cliente puede encontrar en el supermercado. Y son las marcas que el cliente escucha en la televisión, en la radio, porque obviamente son marcas con mucha fuerza. Y cuando el cliente de pronto no puede o quiere cortar presupuesto de alguna manera, porque créanme que la peluquería no es siempre el ítem en el que el cliente decide cortar el gasto en el presupuesto. La peluquería, se lo decía a un grupo con el que estoy estudiando en este momento, la peluquería ha roto las fronteras y la peluquería ha hecho que la belleza se revolucione en la historia de la mujer y el hombre. O sea, la peluquería ha sobrevivido a guerras, a batallas, a de todo. O sea, que esto no va a acabar con la peluquería. Entonces, quiero compartirles una presentación muy cortica para que hablemos de cómo nosotros mismos podemos decirle al cliente en dónde radica la importancia de ir a la peluquería, en dónde nosotros ponemos ese sello que dice es que el pelo está en manos del profesional. Así como cuando yo siento que alguna condición en mi cuerpo no está bien, yo trato de buscar el especialista en el área, ¿cierto? Si se afecta mi piel busco al dermatólogo, si se afecta mi corazón busco al cardiólogo. Pues el cabello es una extensión del cuerpo y no es una extensión aislada. El cuero cabelludo y el cabello pueden expresar parte de lo que el cuerpo es, de nuestra salud, de lo que pensamos y de todo lo que somos. Entonces, en este proceso, el cabello puede sufrir cambios circunstanciales que solo los va a percibir el profesional de la peluquería. Por eso es tan importante que nosotros hagamos conciencia de cómo nosotros invitamos al cliente a vivir una experiencia diferente dentro de nuestras peluquerías. Por favor, ¿cómo va el audio? Que me confirmen por ahí, manitos. ¿Cómo vamos? Listo. Las preguntas que haya, por favor, llevémoslas a la caja de preguntas que yo las contesto cuando termine. ¡Ay, Diana! Estoy tratando de estarlo más pegado al micrófono. Ok, voy a compartirles una presentación cortita para que hablemos de la importancia que tiene la visita a la peluquería. ¿Listo? Y cómo nosotros vamos a hacer que esos clientes se sientan anclados a lo que nosotros hacemos en la peluquería. Listo. Super, Fabiana. Listo, chicos. La verdad es que los clientes van a la peluquería a vivir una experiencia. A vivir una experiencia diferente. Recuerden que en la peluquería nosotros vendemos emociones. Nosotros vendemos emociones a través de nosotros mismos y a través de lo que el cliente experimenta dentro de la peluquería. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo ustedes hacen vivir esa experiencia del cliente? ¿Será que el cliente termina viviendo su propia experiencia? O sea, si ese día ustedes están maltrechos, disgustados, tuvieron una mala mañana, se botó el chocolate, la leche se regó en la estufa, el niño botó el jugo en la mesa, nos cogió la tarde, y llegamos con esa actitud a la peluquería, ¿cuál va a ser la experiencia que vive el cliente? El cliente no va a la peluquería solamente buscando un servicio. El cliente va a la peluquería a vivir una experiencia. Porque si no se vive una experiencia, pues sí, muy fácil, entonces lo hago en casa. Al final, el cliente no sabe cabello. El cliente no sabe cómo influyen los procesos químicos en la salud de su cabello. Y él ve muy sencillo simplemente tomar la decisión de hacer el proceso el mismo. Entonces, el cliente vive una experiencia. Hay lugares en este momento que están diseñados para que el cliente vive una experiencia. Un lugar donde se hace una zona de diagnóstico, donde se hace todo el proceso de análisis, una zona donde se recomienda el producto. Pero como bien les decía ahora, ustedes venden muchas marcas de uso profesional dentro de la peluquería, que son marcas muy buenas, son marcas que diseñan productos que cumplen con las necesidades que requiere el cliente. Pero muchas veces cuando el cliente necesita cortar ese presupuesto, muchas de esas marcas las va a conseguir en el supermercado con el mismo nombre. Por eso es importante que ustedes generen un vínculo experimental con el cliente. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que el cliente no compre una marca, sino que me compre a mí fulanito de tal, que soy su asesor de cabello. Entonces, ¿en qué radica eso? En el proceso de analizar el cabello, ¿cierto? De determinar cuál es la necesidad principal que tiene ese cabello para recomendar un producto adecuado para ese cabello. Porque si no se trabaja de esa manera, no vamos a anclarse al cliente a nuestro servicio. Por eso se habla de tener técnicas de análisis, diagnóstico y tratamiento que permitan que el cliente viva una experiencia a través del servicio. ¿Esto qué va a permitir? Fidelización del cliente porque va a generar un vínculo fuerte con el cliente en el tiempo. Cuando yo le puedo suplir al cliente una necesidad y entregarle al cliente lo que él quiere, porque recuerden una cosa, chicos, todos los clientes quieren dos cosas en su cabello, brillo y suavidad. Así usted les haga el tratamiento traído de la India o lo corte con las tijeras más finas de Pakistán, el cliente siempre va a traducir el resultado de lo que ustedes hacen en la peluquería, en el brillo y la suavidad que queda en el cabello. Por eso es tan importante que yo, de acuerdo a las características individuales que tiene ese cabello, es lo que el cliente hereda y cómo sus hábitos diarios pueden afectar lo que hereda respecto al grosor, al color del cabello, a la densidad capilar, a la forma del cabello y al estado del cabello, yo puedo recomendar los productos que van a poder adaptarse completamente a esas necesidades para que el cabello en su resultado final se vea suave y brillante, pero aparte de eso se garantice la salud del cabello en el tiempo. Esto logra la fidelización por parte de los clientes, mejora los resultados en cualquiera de los servicios que se realizan en la peluquería, lo que va a generar una experiencia que supera las expectativas del cliente y ancla al cliente a la peluquería. Y por último, pues aumenta los ingresos del salón. Hay muchas situaciones en las que uno dice, bueno, es que ¿por qué a veces los clientes prefieren trabajarse el cabello en casa? Yo voy a responderlo con todo el respeto, sencillamente por falta de conocimiento, por falta de comprender qué es el cabello y cómo funciona. Porque créanme chicos, yo llevo estudiando el cabello más de 12 años y siento que aún me falta un montón por saber del cabello y sigo estudiando y sigo estudiando porque el cabello sencillamente es una fibra capilar que es compleja. La queratina puede reaccionar a todo lo que nosotros ponemos en el pelo, desde el agua, que creemos que tiene un pH neutro, ya el agua cambia la química del pelo. Ahora imagínense ponerse un tinte y ponerlo en casa. Seguramente el cliente no va a comprender por qué mes tras mes el cabello se hacía más opaco, ¿cierto? Porque las puntas se empezaron a abrir, porque luego la textura se hizo pastosa, porque el pelo se hizo más poroso y si el pelo se hace más poroso, que es lo que pasa con cada aplicación de color, cuando no lo hago adecuadamente, el pelo va a absorber más agua, se va a demorar más en secarse y va a lastimarse más, porque no solamente va a absorber más agua, sino que va a absorber más shampoo y va a absorber más de lo que se coloca el cliente, va a absorber más humedad del ambiente, se va a ensuciar más fácil, se va a afectar con todos los residuos que puedan haber en la parte externa externa a los que el cabello se expuesto. Entonces, quisiéramos poderle decir al cliente, tu cabello es importante. Para mí, la pregunta oficial para los clientes es decirle, ¿cuánto cuesta tu cabello? ¿Cuánto cuesta el largo de tu cabello? ¿Cuánto darías por la forma de tu pelo? ¿Cuánto darías por mantener un estado saludable en tu cabello? Porque todo eso tiene un valor. A veces los clientes, por ejemplo, cuando recurren a mí, en pro de mejorar su cabello, y les parece muy costoso el precio que les doy por el servicio, yo le digo, pero es que mira, ¿cuánto dinero y cuántos meses invertiste tú en dañarte el cabello? Bueno, ahora vamos a invertir una proporción similar para poderlo recuperar, porque se necesita invertir tiempo, horas de plancha, tiempo de secador, malas aplicaciones de producto, tiempo de no lavarse, tiempo de manipularse mal, tiempo de estar en la piscina sin producto de protección, tiempo de haberse hecho el color uno mismo para generar tantos daños en el cabello, que en el momento que haya que recuperar, pues efectivamente nos vamos a demorar también recuperando y vamos a tener que invertirle al cabello para que el cabello responda viéndose brillante y suave, que es lo que al final el cliente quiere. Y lo que nosotros queremos es tener una materia prima que podamos trabajar en el cabello para que nos dé los resultados que estamos esperando. Si es claro hasta ahí chicos, es importante que sea clara la información, no quiero generar polémica, pero sí es importante que comprendamos que el papel de nosotros es fundamental para que el cliente comprenda la importancia que tiene su cabello y la importancia que tiene ponerlo en manos de un profesional, porque no por nada nosotros estudiamos, estudiamos, estudiamos para poder especializarnos en el manejo de esas fibras que recubren la cabeza, que son más que fibras capilares, porque estamos hablando que es la expresión de nuestro propio cuerpo. Listo chicos, entonces sigamos, quería saber que iba clara la información hasta ahí. Agüita, agüita, hay que hidratarse, por favor, cabello bonito, sinónimo de nivel de hidratación en la piel. Hay que evitar que se nos caiga el pelo, y eso no lo saben los clientes, entonces sigamos. Por ejemplo, hay muchos factores que vamos a tener en cuenta, de por qué el cliente tiene que ir a la peluquería, por qué el cliente tiene que asesorarse de un profesional, sencillamente porque los clientes no saben por qué se cae el cabello, los clientes no conocen el ciclo de crecimiento del pelo. Adicional, por más de que el cliente pueda leer en internet por qué se cae el cabello, el cliente no tiene la objetividad de ver su cabello de manera integral, o sea, ellos no pueden ver la cabecita completa, ellos ven una parte, la ven a través del espejo, ven circunstancialmente el cabello que se pierde, lo que pueda quedar en el cepillo, pero el cliente no puede globalizar un concepto respecto a si sabe por qué se le está cayendo el cabello. Seguramente el cliente no sabe que el cabello se cae todos los días, que es normal, que si lo deja de lavar se va a acumular mal la caída, son conceptos de los que el cliente no tiene conocimiento, por eso, cuando yo voy donde un profesional de la peluquería, es importante que el profesional me indique a mí si la densidad capilar es normal. ¿Qué opina mi peluquero de mi cabello? Llevarle un margen, una ficha técnica de evolución al cabello para que podamos determinar cuándo el cabello se cae y cuándo el cabello no se cae. Los clientes hay muchas cosas que no saben del cabello, por ejemplo, un momento, hay que cambiar de champú, ¿sí? hay que cambiar de champú o no, o eso es un mito, ¿cada cuánto tengo que cambiar de champú? ¿puedo usar el mismo champú toda la vida? Es que a mí desde niña me ponían el champú marca Pepita, entonces esa marca la uso hasta ahora que tengo 35 años porque me sienta súper bien. ¿Es bueno cambiar de champú? ¿Cambian las necesidades del cabello? El cliente no lo sabe, pero ¿quiénes sí saben eso? Los profesionales de la belleza, el profesional de la belleza sabe cuándo hay que cambiar el champú, sabe que si el cliente procesa su cabello, por ejemplo con alisados, con decoloración o con color, la calidad de su cabello va a cambiar y las necesidades a sí mismo del cabello van a cambiar. Y el champú es protagonista cuando se habla de salud de cabello. Entonces, si hay algo importante para recomendar dentro de los productos que se recomiendan, valga la redundancia, respecto al cuidado, es el champú. Y los clientes no saben escoger bien su champú. Y créanme chicos, que el champú que se compra en el supermercado, las góndolas no hablan, las góndolas todavía no hablan, ni pueden poner un robot, ni pueden poner algo que haga diagnóstico, porque se necesita el contacto humano para poder recomendar un champú adecuado. Y ahí chicos, ustedes, ustedes y nosotros tenemos el poder de recomendar un champú que se adapte completamente, ¿a qué? A la cantidad de sebo que produce el cuero cabelludo, a los factores externos a los que el cliente se ve expuesto, a la frecuencia de lavado que el cliente tiene, a la cantidad de grasa que necesito sacar, a el proceso químico que tiene el cliente aplicado en su fibra capilar, al estado en el que se encuentra el cabello, a la textura del cabello. Incluso necesito que me expliquen cómo debo lavar mi cabello, pero eso no va a pasar dentro del supermercado. Por eso el vínculo con el profesional es tan importante, porque algo tan simple como el champú requiere de un análisis capilar para que tenga la efectividad adecuada. En mi caso, por ejemplo, yo recibo muchas personas en consulta donde todo el problema de su cabello radicaba en el champú que estaban utilizando. Todo el problema radicaba ahí, porque lo mismo que le pasa a la piel, si el rostro lo lavamos todos los días con un jabón fuerte, la piel va a cambiar y se va a lastimar. Cosas como estas no las conoce el cliente y por ese desconocimiento pueden llevar su cabello a la resequedad, a las distropias que se forman en la fibra capilar, que se llaman tricodistropias, que hay como seis básicas y como 15 adicionales que se pueden dar, a la rotura del cabello, al enredo, a la debilidad, porque el pelo no hay manejabilidad, la falta de brillo, porque se desacomodan las escamas. Entonces, el champú implícitamente tiene una importancia que radica en el análisis que hace el profesional para poder recomendar el producto adecuado. Otra pregunta muy frecuente por parte de los clientes es a qué edad puedo hacer color a una niña, ¿cierto? Es más, ni siquiera ellos mismos saben que la coloración implícitamente tiene riesgos, no solamente para su salud, que son importantes, ¿cierto? Como alergias o a nivel tóxico, sino para la fibra capilar. Una fibra capilar con la coloración cambia y yo necesito saber que hacer procesos químicos en mi cabello implica cambios. Lo mismo pasa con las, es una pregunta muy frecuente y me la han hecho incluso muchos profesionales, a que a partir de qué edad yo puedo cambiarle el color al cabello de mi hija. Esta foto es muy famosa, es de una chica que es peluquera, le hizo color a su hija y se formó una revolución en redes sociales porque, pues miren, es una niña. Y si a mí me preguntan, ¿a qué edad le puedo hacer color a una niña? Pues a una niña, a ninguna edad. La verdad es que los niños no se deben hacer color. ¿Por qué? Porque efectivamente puede generar cambios a nivel de reacción inmunológica, porque la piel es más sensible, porque el cabello apenas está madurando y la creatina no tiene la misma calidad de una persona adulta. Entonces, por ende, obviamente, en una niña no hay edad para hacer color. Pero son cosas que los clientes desconocen. Los clientes desconocen las características que tiene el cabello de una persona joven, de una persona adolescente o de una persona ya adulta. Pasa con los alisados. Muchos de los clientes ven el antes y el después y dicen, wow, solo piensan en el efecto liso y la manejabilidad o el control que le puede generar el efecto liso a su cabello. Pero no estamos pensando en las implicaciones que trae el alisado, ¿cierto? Y hoy en día, lastimosamente, queridos y respetados profesionales, muchos de los productos de fórmula de alisado las venden en cualquier distribuidora. O sea, el cliente tiene una fácil adquisición de estos productos, porque puede tener acceso fácilmente, puede adquirir fácilmente una geratina, un alisado. Y como ven cómo se aplica en la peluquería y muchas veces no se le da el tecnicismo dentro de la peluquería a ese proceso, entonces los clientes lo ven como algo fácil de hacer. Pero créanme que no es tan fácil. Y ustedes lo deben saber. Los alisados tienen muchos riesgos. Entre esos está la calidad del cabello. Cambia en el 67% de las personas que se hace alisado. En el 61% de las personas que se hace alisado hay descamación, hay algún tipo de descamación, incluso puede llegarse a generar caspa. En el 47% de las personas que se alisan con frecuencia al cabello, puede haber pérdida de cabello por debilitamiento del folículo capilar. En el 40% de las personas que se alisan el cabello con frecuencia, puede haber adelgazamiento y debilitamiento del cabello. En el 42% de las personas puede haber debilidad de la fibra capilar y debilidad de la fibra capilar se traduce en futura rotura del cabello. Y en el 17% de las personas puntas abiertas. O sea que el alisado es un proceso completamente profesional. No es un proceso para hacer en casa. La fibra capilar requiere de un cuidado previo, durante y posterior al proceso de alisado. La aplicación de las mascarillas. Los clientes no saben cómo se aplican las mascarillas ni saben cuál es la mascarilla adecuada desde su condición. No saben si necesitan una mascarilla de reparación, si necesitan una mascarilla nutritiva, si lo que necesitan es mejorar la humectación de su cabello, si necesitan una mascarilla de reconstrucción que contenga pretenidas que le devuelvan al cabello lo que ha perdido. ¿Por qué? Porque si tengo un cabello, por eso es la mascarilla que más se vende siempre es la hidratación. Porque si tengo un cabello natural, entonces tengo el cabello natural y quiero que el cabello se vea muy lindo. Y no sé qué mascarilla utilizar. Entonces me recomiendan una mascarilla X, marca X, no sé. Yo no miro los compuestos, solo sé que, ay, huele delicioso, empiezo a aplicarlo en mi cabello y el cabello se va a poner pastoso, se pone opaco. Miren, yo he recibido chicas en consulta utilizando muy buenos productos con el resultado en el cabello no adecuado. ¿Por qué? Porque no es la marca del producto, sino la forma en que se recomienda utilizarlo y el tipo de producto para el tipo de cabello. Hagan de cuenta que esto es un matrimonio. Uno se puede casar con alguien con el que uno tiene muy buena relación y muy buena afinidad y también uno se puede casar con personas con las que no tiene tan buena afinidad. Al cabello y a los productos cosméticos les pasa lo mismo. Químicamente, los productos cosméticos están diseñados para adherirse a ciertos cabellos. Entonces, los cabellos naturales necesitan un tipo de producto, los cabellos que ya están procesados otro tipo de producto y los cabellos con alta porosidad necesitan otro tipo de producto. Pero el cliente en casa no lo sabe y por eso muchas veces termina con mal olor en el cabello, cabello con falta de brillo, el cabello pierde la elasticidad, un cabello que se siente pesado, que se hace más graso y todas estas son características de cabellos que terminan utilizando rituales de mascarilla que no son apropiados para su cabello. O adicional, lo que puede pasar es que dejan la mascarilla, se lavan el cabello, chicos me voy a hidratar y recuerden por favor que las preguntas, al cajón de preguntas para que no se nos queden perdidas dentro del chat. Porque el chat es muy largo y entonces no alcanzo a devolverme al chat. Muchos de estos problemas radican en que el cliente piensa que más es mejor. Entonces se lavan el cabello, se aplican la mascarilla y dejan puesta la mascarilla horas. Pensan que entre más horas dejen el producto aplicado en el cabello, pues el cabello va a tener una mejor respuesta. Pero no es así, chicos. El cabello no es infinitamente vacío y absorbente. Ni la mascarilla tiene la capacidad químicamente de estar activa durante todo el tiempo que yo la deje puesta. Entonces, estas son cosas que el cliente desconoce y que por error puede llegar a tener los resultados que no está deseando en su cabello. El uso de los productos grasos, sobre todo las siliconas. Desconocemos cómo funcionan las siliconas y el cliente también. Y resulta que hace muchos años silicona se le llamaba a un producto que era 100% graso, casi que tenía aceites vegetales, aceites minerales y se utilizaban en el cabello para disminuir el frizz. Pero realmente las siliconas no son eso. Las siliconas son unos compuestos que utilizan los productos cosméticos, tienen muy buena afinidad con el cabello, no engrasan el pelo, son resistentes al calor. Incluso, muchos de los productos que ustedes, que pueden ustedes de pronto vender en sus peluquerías y que les han dicho a los vendedores que tienen filtro solar, muchas veces no es que tengan filtro solar, sino que tienen un tipo de silicona que resiste la temperatura del calor externo. Y por eso nosotros creemos que el producto tiene filtro solar. Pero la verdad es alguna silicona que hace las veces de filtro solar. Adicional, chicos, las siliconas no son todas iguales. Tenemos siliconas de bajo peso molecular, tenemos siliconas de densidad media y tenemos siliconas de alto peso molecular. O sea, tenemos siliconas que logran adherirse también al cabello que si el cliente es de esos clientes que se cuida el cabello y utiliza un shampoo libre de sulfatos o libre de detergentes fuertes, este producto no va a poder sacar los residuos de estas siliconas. Y lo que va a empezar a pasar con el cabello es que sencillamente se van a empezar a generar residuos en la fibra capilar que van a hacer que el pelo se vea opaco, que el pelo se enrede, que el pelo no se sienta suave y que el cliente no perciba el cabello con esa sensación de suavidad que él quiere. ¿Cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que todos los productos, y yo me atrevería a decir y siendo muy bondadosa y respetuosa, que el 98% de los productos que venden, bueno, no voy a ser tan extregerada, que el 95% de los productos que vendemos en las peluquerías tienen siliconas, tienen siliconas. Normalmente terminan en cone, el nombre, como dimeticone, terminan en cone o terminan en sano, X-A-N-A-E-N-E o seno, ¿cierto? Pero las siliconas hacen parte de los productos cosméticos porque funcionan muy bien a nivel cosmético tanto con la piel como con la fibra capilar. Lo mismo los alcoholes grasos y a veces desconocemos la diferencia entre que es un alcohol graso y que es una silicona y cómo reaccionan en el cabello y muchos clientes les pasa. Muchos clientes desconocen los productos que están comprando y no saben cuál es el adecuado para su fibra capilar o si debe o no utilizar determinado producto para su cabello. El smoke point es una de las preguntas más frecuentes que se hacen los clientes que van a la peluquería y los clientes miren, primero desconocen ¿qué es el smoke point, chicos? El smoke point es el punto de se llama como punto de humo a la capacidad que tiene yo corro mi imagen es que me quita visualización de la pantalla el smoke point se le dice al estado en el que un aceite cuando es sometido a la temperatura puede llegar a producir humo o sea se puede llegar a quemar entonces yo voy aquí están la mayoría de aceites naturales ¿cierto? está el de canola el aceite virgen el de maní el de aguacate el de argán el de palma el de arroz bueno están en casi todos los aceites pero tengamos en cuenta algo aquí nos están hablando de grados Fahrenheit ¿cierto? esta es la resistencia que tiene al calor en grados Fahrenheit un aceite entonces cuando un producto contiene un aceite obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es a qué temperatura lo exponemos nosotros porque claro nos preocupa que el cliente se ponga un producto en moliente y salga al sol pero no nos preocupa que nosotros pongamos un producto que tiene aceite de argán que resiste miren hasta los 450 grados Fahrenheit y yo lo utilice con el planchado que aquí estoy hablando de grados centígrados los 230 grados centígrados son aproximadamente como 460 Fahrenheit entonces las planchas pueden llegar hasta 230 grados centígrados ¿qué tipo de producto está utilizando el cliente para protegerse? y peor aún si no utiliza ningún producto el cabello el cabello tiene su smoke point o sea los aceites esenciales del cabello tiene su smoke point a partir de los 220 grados centígrados o sea que cuando yo paso la plancha a 450 grados Fahrenheit sin producto estoy deslipidizando el pelo estoy quitándole al cabello sus aceites esenciales y efectivamente el cliente no lo sabe el cliente no sabe que el pelo se le ve muy lindo muy rello muy estirado cuando se lo plancha muy brillante porque eso es lo que más les gusta pero cuando se lavan el pelo como a través de la plancha sin producto deslipidice el pelo lo que va a pasar es que esas células de cutícula que están superficialmente en el cabello que son las que protegen la estructura capilar no van a poder mantenerse adheridas y se va a generar frisa y el secador también llega a una temperatura alta son 220 grados Fahrenheit aproximadamente mientras que el sol que tanto nos preocupa solo llega hasta los 40 grados centígrados que son aproximadamente como 85-90 grados Fahrenheit si es claro chicos hasta ahí si es clara la información hoy el audio está un poco bajo eso me dicen pero ya he intentado de todas las maneras no sé cómo vas a acomodar el audio todos me están escuchando abajo Andrés por favor dime tú yo te escucho perfecto listo gracias Andrés pensé que te habías ido no 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 acá estoy listo no pero todos me están diciendo bueno la mayoría me dicen que que se escucha bien ok la información hasta ahí es clara chicos si ha sido claro porque es importante colocar nuestro cabello en manos de un profesional quiero que me digan si van a tener argumentos claros para decirle al cliente por qué el cliente debe llevar su cabello a sus manos y ponerlo en manos de un profesional no hablemos solamente de la cuarentena la cuarentena es circunstancial y no porque el cliente en este momento quiera taparse sus canitas en casa porque de pronto está desesperada va a dejar de ir a la pelutería antes todo lo contrario en este momento podría necesitar el apoyo de ustedes porque pues hay situaciones complejas para cada quien que vive en su casa pero pero vamos más allá de eso chicos es una circunstancia el cabello lo vamos a tener toda la vida y la necesidad de vernos bellos hermosos confiados y seguros no va a cambiar nunca o sea que ahí radica la importancia listo chicos me parece súper importante que la información vaya clara entonces continúo listo me faltan 150 diapositivas listo todas las dudas bien recibidas pongámelas en la caja de preguntas yo las respondo ahora más despacio voy a irme más despacio Claudia todas las cajas las preguntas por favor llevémoslas a la caja de preguntas yo ahora las voy a contestar listo yo también los quiero a todos listo chicos entonces bueno antes de compartir lo del smoke point quedó claro es una pregunta que a mí personalmente me hacen mucho los clientes sobre ay si me pongo este producto puedo salir al sol no se me va a quemar entonces quiero saber si fue claro mira luzelena tengo un buen equipo de amplificación lo que pasa es que no soy que tiene está haciendo huelga no fue claro por favor lo repito con todo el amor del mundo pero necesito que me digan si ok listo voy a repetirlo rápidamente si hay que estudiar más Claudia vamos a estudiar esa es la idea esta cuarentena nos permita pulirnos en todos los temas respecto al cabello repito entonces chicos miren el smoke point es el punto de fusión que tiene un aceite que quiere decir todos los aceites naturales tienen un punto de fusión un punto en el que se hacen sensibles al calor entonces en ese punto de fusión ese aceite va a producir humo o sea va a liberar humo que quiere decir que ese aceite se carbonizó perdió todos sus minerales perdió todas sus vitaminas y solo quedó el carbón por eso se dice carbonizó por eso empieza a salir humo o sea que ya no sirve para nada y lo que va a hacer es quemar el pelo como les muestro aquí en la imagen todos los aceites naturales tienen un punto de fusión cierto todos hay unos que obviamente resisten mucho más la temperatura que otros ¿a qué voy yo con esta relación de smoke point cabello de los clientes los clientes son felices planchándose en casa sin tener en cuenta que las planchas directas pueden alcanzar una temperatura hasta de 460 grados Fahrenheit que eso es un montón de temperatura cuando un cabello se expone a este grado de temperatura sin producto de protección resulta que la cutícula del cabello que es la membrana que recubre la corteza interna del cabello un cabello puede estar compuesto por muchas capas de cutícula estas capas de cutícula para mantener adheridas por encima del cabello están pegadas por una grasa por un sebo natural que tenemos nosotros en el cabello que está compuesto también por aceites naturales ácidos grasos naturales escualeno triglicéridos y también tienen su punto de fusión tal cual como estos aceites que vemos aquí que quiere decir que el cabello se dice que a los 220 grados Fahrenheit el cabello se deslipidiza pierde cutícula y queda expuesta a la corteza o sea que el cabello a partir de los 380 grados Fahrenheit ya el cabello está deshidratándose cambiando plásticamente y perdiendo su grasa natural cuando yo utilizo productos cualquiera de estos aceites que nosotros vemos aquí utilizo siliconas utilizo cualquier producto de protección lo que voy a evitar es que el cabello se deslipidice porque cuando yo utilizo una plancha directa sin protección hagan de cuenta que a un muro de cemento y ladrillo yo le quito el cemento y le dejo los ladrillos que creen que va a pasar con ese muro los ladrillitos solos no van a sostener la casa entonces al pelo le pasa lo mismo las cutículas quedan pero quedan sin grasa entonces se ve expuesta la corteza y se puede llegar a romper el pelo y a la pregunta que muchos hacen que piensan que el sol va a quemar el cabello cuando ponemos un producto que es emoliente pues no pasa porque el sol solo permite alcanzar una temperatura de hasta 40 grados centígrados que son más o menos como 90 grados paren entonces no va a pasar que haya un punto de fusión con el cabello en respuesta al sol o a exponernos al sol listo chicos para cerrar quiero cerrar con cinco frases súper importantes que creo que de ahí radica la importancia de poner nuestras manos con confianza nuestro cabello perdón con confianza en las manos de un peluquero yo creo completamente que ustedes trabajan en una profesión maravillosa ustedes pueden tener contacto directo con el cliente sin ni siquiera pedir permiso muchas veces ustedes pueden ir a coger el cabello ustedes tienen razón por su experiencia en lo que recomiendan al cliente el cliente va a creer con convicción en lo que ustedes van a recomendar porque ustedes con seguridad van a poder decirle al cliente esto te va o esto no te va o esto te sirve o esto no te sirve y el cliente realmente va a confiar en el concepto profesional que ustedes le dan entonces con todo el amor queridos colegas y profesionales voy a compartirles cinco frases que para mí hacen parte de mi conducta de trabajo de mi disciplina y de mi amor por el cabello la primera los clientes van a la peluquería para vivir una experiencia y eso es importante que lo tengamos claro es como ir a un parque de disney pero aquí vamos a ir a una peluquería cuando uno a un parque de disney uno vive una experiencia que te entra por los ojos por los oídos por la boca por los poros por la piel por el cuerpo o sea sales dios mío bañado de disney todo lo que eres comprar cuando un cliente va a la peluquería va a lo mismo a vivir una experiencia a través de sus sentidos de lo que prueba de lo que oye de lo que ve de lo que siente por eso es tan importante que nosotros tengamos coherencia con lo que le queremos comunicar al cliente mientras el cliente está en la peluquería y les aseguro que no hay ahí no hay ahí un motivo adicional por el que el cliente quiera estar en nuestra peluquería va a querer ir a vivir la experiencia cada que necesite de esa contención el peluquero que no sabe más que de peluquería ni de peluquería sabe chicos necesitamos saber de todo necesitamos ser buenos asesores de imagen necesitamos saber de finanzas necesitamos saber escuchar ante todo hay que escuchar dos veces más de lo que hablamos hay que saber escuchar hay que sabernos comunicar hay que saber de colores hay que saber de moda hay que saber de tendencias hay que saber de todo lo que está pasando en el mundo hay que saber de tecnología yo tengo que adaptarme a los procesos tecnológicos porque con todo el respeto somos muy 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 prematuros a nivel tecnológico y la tecnología nos ahorra tiempo dimensional la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes nos permite enseñarle lo que ellos ahora necesitan saber entonces chicos no podemos saber solo de peluquería la peluquería es un conjunto que envuelve diferentes conceptos de servicio al cliente amor por lo que haces necesitamos conocer nuestros productos que hace un champú de cómo se compone el pelo cuáles son los tipos de pelo qué son todos los procesos químicos y cómo influyen el arte la parte artística es una habilidad donde yo digo que Dios los ha tocado a ustedes así pum y con especial afecto les dio a ustedes la habilidad de transformar el cabello y eso tiene un valor enorme pero esto necesita la parte científica también para poder tener una integridad que llegue a satisfacer completamente al cliente en un servicio y la experiencia sea tan vivencial que el cliente solo quiera estar en tu peluquería para poder a través de su cabello percibirlo que solo tú le puedes brindar solo tú le puedes brindar a tu cliente porque tú eres único tu forma de ser es única tu forma de tratarlo es único y si tu cliente es cliente de tu peluquería es porque está completamente adaptado a lo que tú le das y eso no se lo va a dar nadie absolutamente más permiso para hidratarme listo chicos las necesidades de los clientes son primero las necesidades de los clientes son lo primero y tengamos en cuenta algo así como tenemos los clientes que van explotando sus necesidades a viento y marea tenemos clientes que no dicen lo que sienten tenemos clientes que no dicen lo que necesitan por eso uno no puede decir como estilista o como profesional ah no pero él no me dijo que necesitaba champú pero por Dios el 99.8% de la gente usa champú entonces ¿en dónde estamos? ¿en qué planeta estamos? cuando la estadística nos dice que el 65% de las personas desenvuelve su vida social a partir del momento en que se lava el cabello o sea que quien no venda champú en su peluquería pues está dejando de vender una necesidad primaria las necesidades de los clientes son lo primero y como eso los clientes no son conscientes de lo que necesitan quienes debemos concientizar esa necesidad somos nosotros como profesionales cuarto embellecemos a veces pero debemos aliviar siempre ¿cierto? y uno a veces sabe que que hay cosas que el cliente quiere que de pronto puede que no se adapten completamente a lo que potencializa sus rasgos miren la belleza es un concepto subjetivo lo que para nosotros puede ser bello seguramente en otro país no va a ser la mujer que para nosotros es bonita seguramente dentro del concepto de belleza de otra persona no lo va a ser puede que nosotros logremos embellecer algunas veces pero siempre debemos aliviar porque nosotros en la peluquería contenemos al cliente y es esa contención y es esa experiencia la que permite que el cliente siempre prefiera una peluquería con respecto a otra por lo que encuentra en esa peluquería porque encuentra que lo escuchan porque encuentra que es cómodo porque encuentra que su cabello siempre queda lindo que su cabello siempre queda suave pues recuerden chicos embellecemos a veces pero debemos aliviar siempre y cuando aliviamos aliviamos el corazón aliviamos la mente cuando permitimos que el cliente fluya con todo lo que piensa aliviamos el ser y aliviamos la parte física cuando exaltamos los rasgos y las cualidades físicas que tiene cada cliente y por último chicos el peluquero que no entiende de almas nunca entenderá el cabello para mí es súper importante que nos hagamos sensibles con el cabello que aprendamos a leer el idioma en el que nos habla el cabello y para aprender a leer el idioma en el que nos habla el cabello es importante conocerlo a profundidad para que tu servicio sea único por encima del servicio de cualquier persona y te aseguro que así como muchas personas llevan el carro solamente a un taller por confianza con el mecánico al pelo le pasa lo mismo las personas deciden anclarse a su peluquero casi que de por día y se cree que el hombre es más leal que la mujer en el servicio los hombres difícilmente cambian de peluquero y las mujeres como somos más emocionales necesitamos de esa otra parte humana listo chicos voy a irme a mi cajita de preguntas bueno bueno gente linda y maravillosa que nos acompaña esta mañana estamos casi 200 personas aquí escuchando por qué una persona debe ir a la peluquería por qué debe ser leal a su peluquero por qué debe ser leal a su estilista cuéntenme qué tal les pareció la intervención de Ángela qué tal les parecen estos aportes perdón están concentrados allá estaban con el papel vamos a soltar esa agenda y vamos a escribir por aquí si nos gusta lo que nos ha compartido Ángela manifestaciones de cariño desde todos los rincones de Latinoamérica Europa y el mundo entero ok recuerden que a las 4 de la tarde del día de hoy van a poder ver el video completo en nuestro canal de YouTube Mundo BitCorp ahí podrán repetir nuevamente toda la charla de Ángela para que si se perdieron algún detalle vayan con su agenda en mano y puedan anotar todos los tips ok tengo una tarea antes de que empecemos la sesión de preguntas final tengo una tarea quiero que por favor cojas tu celular vamos a poner en práctica marca y marketing coge tu celular toma una foto tuya ya sabemos cuál es la dinámica tomamos una foto nuestra super uy no yo lo tengo con tiempo esto así no aguanta lo vuelvo muy lento entonces tomamos una foto tomamos una foto y publicamos en la historia hoy capacitándome por qué un estilista por qué una persona debe ir a la peluquería si quieres no coloques ese título si quieres más bien acércate a tus clientes y dile simplemente hoy en charla hablemos de pelo tengo tips nuevos para ti y más tarde tomas la información que Ángela está compartiendo y tú la etiquetas a ella arroba trico punto Ángela Mesa punto ah no es que punto con arroba trico Ángela Mesa me ayudas escribiendo por favor tu Instagram señora Ángela y lo que hacemos es que le contamos a los clientes por qué los estamos esperando en la peluquería por qué es importante que ellos vayan por qué los extrañamos por qué queremos estar con ellos así que vamos a hacer esta dinámica rápidamente esto es una forma de darle movimiento a nuestras redes de hacer comunidad con nuestra gente recuerden que es importante que estemos en el radar de nuestros clientes que nos comuniquemos con ellos que les brindemos información que les demos tips no se trata de vender productos no se trata de esto se trata de compartir se trata de estar ahí para ellos así que por favor deseen la oportunidad de hacer el ejercicio bueno nos recibimos mucho cariño o bueno Ángela recibió mucho cariño Andrés a nosotros todavía no nos han dado cariño ahora ahora tenemos cariño bueno muy bien antes de entrar en la sesión final de preguntas señor Andrés Canales por favor hora de brillar muchas gracias Juan Ángela como siempre genial en serio muy chévere me encantan tus charlas ven sí Ángela espérense me voy a la cámara uno qué tan chicanero está cambiando cámaras todo el tiempo igual que lo bloquea no espérense que tengo preparado para la otra semana cámara tres yo los quería invitar nuevamente a que prueben VW porfa para los que no lo conoces es un software de gestión y marketing para su negocio está súper completo está gratis mientras su centro abre nosotros entendemos las circunstancias por las que el mundo está pasando ahorita y nos vamos a solidarizar con ustedes entonces pueden hacer la prueba completamente gratis el software igual tiene pues todas las herramientas que ustedes necesitan para comunicarse con sus clientes para mantener su negocio activo la pelota rodando aparte acá pues estamos dando un montón de contenido tenemos el challenge en Telegram para los que no están participando los invito nunca estar y nada un montón de contenido que les estamos ofreciendo vayan y se inscriben ya les escribo en el chat la página para que ustedes se puedan inscribir los llamo a un comercial ustedes activan su software completamente gratis por este mes o hasta que abran su negocio y pues estamos dispuestos a ayudarles este espacio obviamente es para que ustedes aprendan con personas tan valiosas como Ángel y como Juan entonces pues nada muchas gracias por haber asistido ay no me lo saque no me lo saque no 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 faltan las preguntas faltan las preguntas los dejo eso iba a decir justamente los dejo ahí con las preguntas que yo sé que todo el mundo tendrá mil preguntas como yo yo ahorita hago una porfa claro Andrés pero que bueno sería recibir preguntas de tu parte bueno antes antes de pasar a las preguntas quiero pedirles o más bien recordarles que ustedes pueden vincularse al grupo de Telegram estilista y empresario hoy tenemos una misión vamos a terminar el grupo siendo 500 500 visionarios que amamos la peluquería que la sentimos que vibramos con ella carajo desde la Argentina hasta los estados de Estados Unidos Europa y el mundo entero así que pues muchísimas gracias a todos quien no está en Telegram lo único que debe hacer es entrar a Play Store descarga la aplicación de Telegram y busca estilista y empresario si no lo encuentra nos puede escribir directamente a nosotros y con muchísimo gusto le enviamos el link igual Andrés ahora envía el link de estilista y empresario para que ustedes puedan ingresar directo cuál es la ventaja que ustedes van a poder ingresar a todos los conversatorios sin tener que registrarse ya por derecho ustedes faltando 20 minutos todos los días para iniciar la charla reciben el link o sea que vale la pena vincularse a esta comunidad una comunidad sin fronteras que está comprometida con el fortalecimiento empresarial de cada uno de ustedes con sacudir los cimientos de la zona de confort y hacernos crecer a todos porque juntos somos más fuertes así que pues esperamos que se vinculen a nuestra comunidad estilista y empresario bueno vamos a creo que me queda una cuña comercial señor Andrés Canales ah bueno una y ojo mañana no se pueden perder el conversatorio de mañana hoy hoy tenemos un tema excelente todo este concepto de hablemos de pelo es fabuloso pero mañana vamos a recibir inspiración pura ¿por qué? porque vamos a tener invitados a Mauricio Leal Claudia Londoño Diego Moya y Alex Sepúlveda vamos a hacer un debate en formato TED Talk donde cada uno va a contar su historia de vida y cómo realmente logró llegar al lugar donde se encuentra hoy en día y es muy bonito el tema de la charla es el éxito no es casualidad cada uno de ellos ha tenido que trabajar muy duro ser disciplinado valiente y tomar determinadas decisiones en un momento de su vida que fueron lo que les permitieron alcanzar el lugar donde están hoy en día así que vale la pena que se den la oportunidad de acompañarnos mañana regístrense en Telegram y reciban el link de invitación bueno vamos con la primera pregunta del día para la señora Ángela Bezada ¿cuál es la diferencia entre peso molecular y densidad? perdón señora Ángela ¿quieres manejar la caja de preguntas para que vayas bajando directamente? muy amable pero no veo esa pregunta que tú hiciste sí no estaba un poco más abajo pero entonces ¿quieres que empezar? listo ¿cuál sería la respuesta correcta a un cliente que me pregunta cómo y con qué pintura se puede tapar las canas en estos momentos? pues la respuesta Diana es la que tú consideres que debes darlo la verdad hay dos opciones una asesorarlo para que él pueda hacerlo y tenga el producto que al final tú tienes el producto y de una forma base le puedas explicar porque al final le estás ayudando a sufrir una necesidad puntual que está teniendo tu cliente en este momento y esto lo que te digo esto es circunstancial tu cliente no se va a hacer todo el tiempo el color en casa primero no le queda bien hecho segundo la aplicación es canzona los brazos la fuerza de los brazos no le van a dar para estarse haciendo el color en casa entonces pues sí si tú desde tu corazón quieres asesorarlo en cómo hacerlo está perfecto ¿dónde estudiaste Ángela? Uy Yamile he estudiado tanto que bueno no sé te voy a invitar a ver mi currículo he estudiado de todo en universidades la verdad hoy estudié mercadeo y ventas de profesión y me enamoré del cabello en el camino y cuando yo me enamoro la verdad es que soy súper disciplinada para estudiar he estudiado mucho he hecho más de siete carreras estudié biología celular estudié química cosmética estudié química aplicada a la peluquería estudié tricología estudié análisis y diagnóstico microscopía bueno de todo hecho me gusta mucho estudiar ¿qué recomiendas para el Pris? mantener el cabello hidratado hay que utilizar productos como los living que te van a mantener recubierta la fibra capilar y no van a permitir que el cabello se cargue estática ¿cierto? el cabello no es buen conductor de energía pero cuando está seco se carga fácilmente de otros elementos entonces hay que mantenerlo aislado con un producto que lo recubra y eso es un living un producto portable ¿a qué edad promedio el cabello madura? ¿o ya se pueden hacer procesos químicos? mira Samantha la recomendación es que los procesos químicos se hagan después de la primera menarquía la primera regla yo diría que esperar un año después por eso siempre recomiendo que si se van a hacer procesos ojalá después de los 14 años que ya el cabello está un poquito más establecido en su promedio estructural o sea en cómo está definida la química interna del cabello ¿qué es lo que en realidad hacen los champús anticaídas y se pueden permear a la piel? el champú no es el que revierte la caída del cabello la verdad lo que hace el champú es generar una limpieza apropiada para este tipo de cabellos porque estos cabellos estos cueros cabelludos hacen una grasa muy densa porque tienen una sensibilidad androgénica entonces el cuero cabelludo hace una grasa un cebo haz de cuenta como el que se forma en la piel cuando hay acné entonces lo que hacen estos champús es cumplir una limpieza idónea para estos cueros cabelludos que están teniendo de diluidamiento capilar ¿cuál es la diferencia entre peso molecular y densidad? densidad se le dice a la viscosidad de una mezcla Joaquín ¿qué quiere decir? yo puedo tener un producto líquido que es de baja viscosidad o puedo tener un producto en crema como una mascarilla que es de alta viscosidad y el peso molecular es el tamaño de la molécula ¿cierto? hay moléculas que pueden tener el peso molecular se mide en Daltons por ejemplo la molécula del huevo tiene un Daltons de 22.000 a 33.000 de tamaño y hay moléculas mucho más pequeñas que tienen mayor afinidad con el cabello eso es el peso molecular como el tamaño de la molécula por favor repite el smoke point del cabello ah bueno ya lo repetí ah no me pides que lo repita ahora yo creo que lo repetí nuevamente el smoke point es el punto de humo que genera una sustancia grasa cuando se expone al calor y como nuestro cabello está recubierto por grasa tiene su propio smoke point este video queda guardado si queda guardado para que lo veas nuevamente más tarde me puedes regalar la imagen anterior creo que se las volví a poner cuando entonces sabemos de un buen filtro solar yo les dije estoy haciendo el post Carol y ya sabía que eras tú porque es Carol estoy haciendo el post creo que ya la otra semana lo voy a publicar para que lo tengan porque me toca me dijeron que en vivo pero la verdad como son conceptos un poquito químicos quiero que queden por escrito para que no tengamos como no se hagan conceptos como duales me pueden ok excelente sí o sea que es importante poner siempre un termoprotector Paula mientras tu cabello se vaya a exponer al uso de herramientas térmicas sí mientras vayas a utilizar secador tenacillas pinzas o planchas hay que utilizar un producto termoprotector dice una regla cómo darte cuenta si la herramienta térmica te puede dañar el cabello ponle el dedo si te quema la piel te quema el pelo obviamente no vas a poner el dedo porque nos apoyamos pero lo ideal es manejar una temperatura más baja y pasarla más veces la plancha y es más sano para el cabello que una temperatura alta pasándola menos veces qué producto utilizo para proteger la fibra capilar del calor mira Mariel lo ideal es que cuando lo compres tenga la propiedad de ser termoprotector o termoactivo normalmente estos productos termoprotectores o termoactivos tienen moléculas de silicona muy pequeñas se llaman microsferas de silicona muy pequeñas que van a proteger la fibra capilar aislando la agresión del calor es como si pusieras un filtro o una chaqueta para protegerte del sol aquí estos productos van a ser lo mismo cuando te pasas la plancha puede repetir lo de a partir de cuántos centígrados de la plancha la fibra capilar pierde brillo la fibra capilar pierde brillo no en el instante cuando tú te planchas el cabello se va a ver súper brillante pero normalmente a partir de los 350 grados el cabello se empieza a deshidratar a partir de los 280 grados que es a perder agua a partir de los 350 grados se empieza a deformar plásticamente entre los 350 y los 380 y se empieza a deslipidizar o sea empieza a perder lípidos y cuando el cabello empieza a perder lípidos puede perder capas de cutícula cuando te lavas el pelo y ahí es que vas a perder el brillo por eso la plancha ojalá si la van a utilizar en casa pues debe utilizarse una temperatura más o menos de 380 grados y si es necesario pasarla más veces teniendo en cuenta que el cabello entre más largo más viejo es en las puntas o sea que menos te va a resistir el calor de la plancha entonces lo más recomendable sería aplicar un termoprotector que contenga filtro solar no el filtro solar en los productos se recomienda cuando vas a exponerte al sol Melisa cuando vas a estar en la playa en la piscina o cuando tienes un trabajo en el que tengas exposición constante al medio externo ahí necesitas el filtro solar pero de resto lo ideal es un termoprotector cuando vas a utilizar herramienta térmica no te entiendo respecto a los oligoelementos que me preguntas Lizeth me pregunta yo he visto dos reacciones en el cabello y es que no es lo mismo cepillar el cabello y planchar el mismo día lavado que hacerlo al otro día me parece que hay daño haciéndolo al otro día que buena pregunta lo ideal cuando vas a planchar un cabello es que mucha gente piensa que tiene el pelo crespo y lo dejas secar y luego se plancha y con la misma plancha van enderezando o alizando el pelo eso maltrata más el pelo porque se sobre deshidrata el cabello por eso la idea es que el cabello cumpla su proceso de ablandamiento en el lavado direccionamiento en el secado y luego lo planchas para ya redirigir el cabello reto cuando se está cepillando y planchando con un termoprotector y sale bastante humo el termoprotector no es bueno o aún con baja temperatura media seguramente puede tener algún aceite de origen mineral y se evapora fácilmente con el calor o el calor el secador está muy caliente porque hay secadores que superan los 100 grados y 100 grados ¿cuál es el efecto de un shampoo especial para los cabellos con queratina? que lava suavemente Diana sin retirar la resina que pone la queratina Leite me pregunta cuando me saco un cabello de mi cabeza la raíz o lo que se desprende tiene un cubierto de una materia blanca si es normal esa parte blanca que te sale es como una carnosidad a la que mantiene adherida el bulbo capilar a la papila dérmica al polículo capilar que es lo que sostiene al cabello eso no es para nada malo eso es completamente normal y a veces en las personas que tienen buena densidad capilar salen bien gruesos ¿estos productos recomiendas aplicarlos con el cabello húmedo o seco? ¿se puede antes de planchar? depende Paula los productos termoprotectores que son líquidos se colocan en el cabello húmedo no mojado sino húmedo y hay productos termoprotectores que son a base como de aceite no tienen agua entonces los puedes poner antes del planchado pero eso depende mucho del producto que estés usando y de si tiene o no agua si tiene agua lo tienes que colocar en el cabello húmedo en este orden de idea los serums de argán se deben colocar antes o después del cepillado y planchado no Johanny los puedes poner antes y después si los puedes poner porque la mezcla entre el aceite de argán y una silicona de baja densidad lo que hace es que recubre el pelo muy bien incluso se recomienda para cuando vas a hacer ondas funcionan maravillosamente bien y lo puedes poner al finalizar para aumentar el brillo y la suavidad con ese serum no tienes problema Tatiana me dice cuando un cliente se aplica aceite de coco acá en la costa muchos llegan con el cabello empapado al salón en Barranquilla que pasa con este aceite no es por el sol Tatiana lo que pasa es que el aceite de coco tiene una afinidad energética con el pelo así mira imán positivo y negativo el aceite de coco se adhiere de una manera al cabello por eso es que es bueno pero como su afinidad energética es bien pegajosa al pelo es difícil sacarlo y se vuelve acumulativo en el cliente y hay que lavarlo muy bien para que no genere residuos que interfieran con los procesos químicos dices que las siliconas son de alto, medio y bajo peso molecular cuál sería la más indicada teniendo en cuenta que el cabello de cada cliente tiene completamente espectador anónimo las siliconas de bajo peso molecular normalmente son las que utilizan los productos en spray y se recomiendan para cabellos delgados y las que son más gruesas para cabellos más porosos cabellos más con una porosidad más alta o para mascarillas de dudosa procedencia que no necesitan como porque es que la silicona de alto peso molecular no sale tan rápido del cabello o sea se adhiere mucho al cabello y hay que utilizar champú sulfatantes para que salga el residuo cuando un cliente tiene algún problema de cuero cabelludo pero tiene su cabello con color se trata siempre vas a tratar primero la necesidad del cuero cabelludo ese va a ser prioridad porque la fábrica de pelo y de ahí sale la producción si el cuero cabelludo no está bien el producto tampoco no va a estar bien el producto gracias Marta un abrazo Ángela ¿qué pasa cuando una clienta se aplica una mascarilla y la deja más del tiempo? creo que ya se los expliqué chicos el pelo se hace pesado puede perder el brillo y se puede saturar incluso el cuero cabelludo se puede desequilibrar gracias Cristina si yo doy cursos Melisa te doy la información por en este momento tengo un curso virtual que se llama la ciencia del cabello en la peluquería que recopila como varios conceptos de lo que hemos visto para dar como unos argumentos contundentes al profesional como una base de todos los temas entre sí para que tenga como que parta de información científica que pueda integrar a sus habilidades artísticas la repolarización en frío o en calor ¿qué tal son esas planes? la repolarización en calor Carolina normalmente se recomienda en cabellos con una porosidad muy alta y necesitas sellar la cutícula y en frío pues es como una muy buena nutrición y se recomienda en cabellos que tengan un poco de porosidad y necesitan más suavidad o restaurar parte de la fibra capilar de las dos formas eso depende mucho del diagnóstico que realices Jane Machado ¿cómo actúa en shampoo densificador? los shampoos densificadores normalmente vienen con polímeros cationicos que tienen capacidad de adherirse al cabello para generar como un engrosamiento haz de cuenta que tú cogieras y que te pusieras una blusa de fondo una blusa encima un estaco luego una chaqueta luego una bufanda pues enrías más eso es lo que hace un shampoo densificador darle más volumen al pelo para que tenga más cuerpo normalmente se recomienda en cabellos finos ¿dónde estudiaste química cosmética? en diferentes lugares estudié en la Asociación de Químicos de Colombia estudié en una universidad de Madrid y he hecho muchas especializaciones en química ¿listo chicos? se me acabó el tiempo de las preguntas ay yo última última la pregunta más esperada por favor Andrés es que imagínate bueno yo me cuido mucho la barba yo me echo shampoo y me echo acondicionador y me echo como una pomada hidratante pero se me pone o sea si sabes como la tengo en todas direcciones y me cuesta mucho que coja como una forma ¿qué hago? pero el shampoo y el acondicionador que estás usando es para barba no bueno ahí empezamos la piel del cuero cabelludo es diferente a la piel del rostro tienen un grosor diferente y la digamos que el tamaño de las glándulas sebáceas es diferente tanto en el rostro como en el cuero cabelludo por eso lo ideal cuando la barba es muy prominente es utilizar un shampoo porque es que el pelo de la barba es más grueso que el pelo del cuero cabelludo pero la piel del rostro es más delgada que la piel del cuero cabelludo están como en están como contrarios el día que normalmente tú lavas el pelo y pues igual pasa con la barba tú le quitas el sebo natural al pelo de la barba entonces tú la acondicionas con qué acondicionador de cabello también sí me he hecho el shampoo acondicionador de cabello y tengo una pomada también para acondicionarla ok o sea que si te vas a poner los tres productos aquí utilizarías el shampoo y la pomada acondicionadora porque si te pones el acondicionador primero antes de la pomada vas a evitar que la pomada pueda adherirse bien al pelo porque es como tratar de poner una calcomanía en un vidrio enjabonado ok entonces la pomada no va a tener la capacidad de adherirse igual al pelo de tu barba entonces cuando pones la pomada como la pomada tiene mayor viscosidad mayor densidad que el acondicionador la barba lo que va a hacer es que se va a empezar a aretar es como si se te quedara abultada entonces la recomendación es lavas con shampoo pones después la pomada y si la pomada no es de usar sino una vez a la semana entonces la idea es que lo pongas unas veces te pones el acondicionador y solo cada tanto te pones la pomada depende del tipo de pomada que tengas ay super gracias genial señoras y señores que tal que tal esta mujer que tal todo este conocimiento un momento un momento es que hay alguien que me ha hecho una pregunta varias veces la hizo en el chat no se le alcancé a responder y me la hizo varias veces en la caja de preguntas voy a responder y ya y me voy lo prometo nosotros estamos felices de tenerte aquí no tenemos ninguna parte tengo la tiroides en desorden se me cae me cae cada lavada es un día por medio yo tengo grasa fiel y es un medio rosácea algo que me puedas aconsejar me lo tengo cada seis semanas mira te voy a recomendar que la tiroides es nuestro centro de energía nuclear y cambia cambia muchas cosas en el cuerpo sobre todo la piel y el cabello son muy sensibles a las alteraciones en la tiroides y seguramente de ahí deriva tu problema de rosácea la piel se hace muy delicada cuando hay problemas de rosácea necesitas imperativamente que te hagan un análisis capilar para definir cuáles son los productos que vas a utilizar porque los productos que utilices deben ser libres de compuestos químicos que puedan irritar la piel porque van a aumentar la vascularización hacia el cuero cabelludo y hacia la piel o sea que la recomendación es que sea libre de sulfatos libre de hidróxido de sodio libre de sales pesadas libre de siliconas pesadas y todo esto porque tiene que ser libre de cualquier tipo de compuesto que pueda irritar tu cuero cabelludo y tampoco puede tener alcoholes grasos por eso lo ideal es que te asesores de un profesional para que te pueda recomendar alguno de los productos que vende que sea para piel sensible o para personas con tendencia a reacciones alérgicas ahora sí con esto cierro muchas gracias a todos por su amablísima bueno espectacular no a ti Ángela muchas gracias a ti antes de empezar el cierre yo quisiera hacer una encuesta para los que están en la ciudad de Bogotá ¿quién estaría dispuesto a hacer esa obra caritativa a hacerle una queratina a Andrés en la barba? ¡Ay no! ¡No! no espantoso me pareció horrible bueno quienes estén interesados si les parezca que realmente lo que aporta Ángela puede llegar a significar un cambio un antes y un después en su vida como profesional dentro de la peluquería aprovechen el curso de la ciencia del cabello en la peluquería porque es espectacular aquí dentro del grupo hay algunas personas que ya lo están haciendo ya tenemos el primer grupo está entrando esta noche tienen cuarto cuarto módulo y ya terminan el martes de la próxima semana y arranca el siguiente grupo quienes de pronto por la situación la coyuntura no cuenten con los recursos financieros de pronto para inscribirse e iniciar en el segundo grupo tienen una ventaja ustedes pueden ir haciendo un plan de pagos poco a poco y podrían inscribirse para el tercer grupo pero no se pierdan el participar de esta oportunidad porque es algo que puede significar un cambio brutal en su crecimiento profesional completamente creo que vale la pena vivir esta experiencia y darle ese giro porque realmente quienes descubren todo lo que hay en el cabello no solamente van a ganarse un conocimiento desde la salud capilar sino que su crecimiento artístico va a ser impresionante porque van a poder realizar mejores trabajos en el cabello así que pues vale la pena por donde se mire donde se inscriben muy fácil aquí aquí mismo voy a enviarles un número de teléfono para que se puedan inscribir los interesados si ustedes escriben a ese número de whatsapp con muchísimas gracias con muchísimo gusto les damos la información para que se puedan inscribir quienes conozcan a nuestro equipo de trabajo Jamie González Katherine Padilla Luz Ángela Salazar Yeye Zambrano Isabel Orjuela están conectadas todos los días también para brindarles información un gran saludo a todas que sé que están por ahí conectadas y con ellas también lo pueden hacer así que pues por todos los frentes simplemente tienen la oportunidad de empezar a estudiar y hacer algo diferente bueno quiero darles las gracias a todos por acompañarnos en este día adiós padre por permitirnos levantarnos con un propósito por permitirnos compartir por permitirnos hacer todo esto que estamos realizando Ángela María Mesa González antes de despedirnos ¿quieres decirle algo a la gente? Completamente como siempre chicos gracias por su atención para mí es un placer poder compartir de alguna manera parte de mi experiencia con ustedes no es solamente de lo que he aprendido estudiando sino de mi experiencia vivencial que es lo que creo que los aportes de cada uno de los clientes que escucho en consulta son los que más me han retribuido para poder sentarme aquí y brindarles a ustedes la información que les comparto es con todo el amor y recuerden ante todo cuando quieran decirle a sus clientes por qué poner el cabello en manos de un profesional porque el cabello es nuestra expresión más profunda un abrazo para todos muchísimas gracias vamos a despedirnos con todo el amor de Ángela darle las gracias por todo lo que nos ha aportado en este día así que por favor vamos a manifestar cariño, cariño, cariño corazoncitos manitos arriba mucho corazón mucho amor por favor vamos a despedirnos de esta mujer que nos ha llenado la mente de nuevas ideas gracias gracias como dices Andrés hay que ensayar hay que ensayar no funcionó Andrés perfecto funcionó no funcionó para la próxima muchas gracias a todos por todo su cariño por su tiempo gracias a todo ese amor por confiar en nosotros y en el programa estilista y empresario como la mejor opción para su crecimiento profesional en estos tiempos difíciles muchas muchas gracias a los que están en el grupo de Telegram una misión especial para el día de hoy vamos a colocarnos la tarea cada uno de nosotros si consideramos que esta información es de valor de compartirlo con un colega que no esté dentro del grupo y juntos vamos a hacer que esta comunidad vaya creciendo y vaya volviéndose algo un efecto bola de nieve donde cada día van llegando más personas a lo largo del continente para recibir todo este conocimiento que nos puede ayudar a vivir y a crear una nueva peluquería así que espero que los de Telegram acepten ese grupo y vamos con toda porque hoy vamos a terminar siendo 500 pero mañana ya veremos ya veremos un gran abrazo para todos y recuerden que juntos somos más fuertes feliz día chicos Andrés muchas gracias chao Ángela a ti yo también amén 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 ah amén amén